Buenas noches, vamos a ver ahora cómo se determina la configuración absoluta de un compuesto con varios estereocentros y específicamente cómo se hizo por difracción de rayos X de monocristal. Bueno, nos vamos a basar en este paper publicado en 2015 en la revista RSS Advances donde se hace una reacción de Michael entre el cinamaldehido y entre una cetona asimétrica como la divencil cetona catalizada por una diamina, una amina terciaria y una amina brumaria que induce la quiralidad obteniendo tres hidroxicicloexanonas derivadas. Entonces ustedes se pueden dar cuenta, este compuesto tiene cuatro estereocentros, ¿cierto? Y cada estereocentro de esos necesitamos a ver si es R o es S, ¿cierto? Y en anteriores videos pues hemos visto cómo se lucía una estructura pero no hemos tenido en cuenta cómo podemos saber su configuración absoluta. Entonces, inicialmente pues en todos los síntesis que se realicen pues la manera de verificar la estructura 2D pues tendrá que ser una resonancia magnética nuclear de protón. Entonces aquí tenemos el experimental, ¿cierto? Y el predicho, se han dado cuenta que hemos utilizado alguna plataforma para predecirlos salen muy bonitos, pero pues la idea aquí era comparar que realmente en el trabajo diario los espectros no están tan 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 claritos como se pueden ver en las predicciones. Entonces, vemos aquí primero esta señal en cero que usualmente suele ser el TMS que se le pone a los disolventes deuterados para poder poner en celo el espectro y asegurarse los desplazamientos químicos. Entonces, vemos que hay una región aromática bien densa que tiene una integral alrededor de 15, ¿cierto? Lo que corresponde a los tres anillos aromáticos. Luego tenemos un cinglete aquí en 4.5 que como en este caso esta resonancia se hizo en un disolvente deuterado apolar entonces podemos ver el hidrógeno, ¿sí? Luego podemos ver algunas integrales de 1, de 2, 2 y 1 que son los correspondientes a los CHs del sistema, ¿sí? Y al CH2 diasterotópico de este protón, de este elemento, ¿sí? Entonces por resonancia de protón simplemente estamos comprobando de que efectivamente el compuesto que tenemos o que sintetizamos pues es esa 3-hidroxiciclohexanona derivada. Ahora en carbono, pues también vemos por aquí a lo lejos el carbono carbonílico tipo cetona, ¿sí? Que sale alrededor de 200. Luego toda la región aromática. Este que se ve aquí grandote es la residual del disolvente deuterado y luego comparado con su espectro de carbono predicho por la plataforma NMR-DB. ¿Listo? Entonces, con esto simplemente estamos verificando que nuestro compuesto en 2D se está, pero en 2D se encuentra pero no sabemos nada de su estereotímica. Luego pues le hacemos unas correlaciones bidimensionales como COSI. Estas se las presento porque hay una particularidad en estos compuestos quirales y es que siempre que hay un compuesto, un CH2 alfa a un carbono quiral, esos dos hidrógenos se convierten en hidrógenos diasterotópicos. ¿Sí? Normalmente todos los hidrógenos que uno ve en resonancia son homotópicos. Significa que los hidrógenos que están sobre un mismo carbono tienen un mismo ambiente químico. Pero cuando un CH2 está alfa a carbonos quirales en este caso hay dos, se convierten en diasterotópicos lo que hace que esos hidrógenos tengan ambientes químicos diferentes y tengan señales por separado. Entonces estas dos señales por separado es realmente un CH2 ¿Sí? Pero ese CH2 se separan sus señales por el ambiente químico. Una manera fácil de verificar qué es un carbono estereotópico, qué es un par de protones estereotópicos es que en HCQC el par de hidrógenos corresponden con un mismo carbono. ¿Sí? Al corresponder con un mismo carbono pues significa que estamos comprobando que hay un carbono quiral. Se los ponía porque de pronto en ningún ejercicio lo habíamos puesto. Sin embargo, eso ya nos obliga a pensar bueno, pero ese OH estará hacia arriba del plano, hacia abajo del plano. Ese fenil estará hacia arriba o hacia abajo del plano. Entonces eso es lo que nos trae en este video específicamente. Ahora, para comprobar que la estructura que estamos manejando es pues se hace un infrarrojo siempre, siempre que uno tiene un compuesto nuevo y desea publicar el artículo pues tiene que hacer un infrarrojo. El infrarrojo todavía sigue siendo una técnica instrumental muy, muy utilizada y se le hace unas masas de alta resolución para verificar pues su fórmula molecular. Listo. Entonces comprobamos qué es esta molécula. Pero resulta que vamos y le hacemos rotación óptica. Cuando le hacemos la rotación óptica y el valor es diferente de cero significa que ese compuesto está enantioenriquecido en alguno de sus diasterisómeros o de sus enantiómeros, perdón. Entonces como este compuesto tiene cuatro esterocentros sí significa que puede tener muchos diasterisómeros, ¿sí? Pero como en resonancia acabamos de ver que hay una sola tendencia y un solo compuesto pues sabemos que es un diasterisómero y tenemos que verificar qué enantiómero de ese diasterisómero es. Entonces para verificar eso les traigo aquí para recordar cómo definimos pues si ese carbono quiral es R o es S. Entonces recuerden que la prioridad se da por el número atómico siendo el número atómico más grande el más importante y así se puede determinar el orden en que va girando o en que se va moviendo la prioridad en esa molécula. Entonces el bromo es 35, el cloro 17, el flúor 9 y tener en cuenta que siempre el hidrógeno o la molécula con el menor número atómico va a lo más alejado del observador significa que esta tendencia va como las manecillas del reloj por ende es R y si va al revés como en este caso ¿cierto? el bromo es el número 1 el cloro es el número 2 y el flúor es el número 3 va en contra de las manecillas del reloj que es S. ¿Listo? Entonces ahora nosotros necesitamos verificar de esos cuatro esterocentros cuáles son R y cuáles son S sin embargo ¿cierto? tenemos aquí la molécula ¿cierto? y sabemos que como solamente hay un espectro de resonancia es un único diasterisómero los enantiómeros no se pueden diferenciar por resonancia magnética nuclear de protón mientras que los diasterisómeros si se pueden diferenciar por resonancia magnética de protón y si se pueden separar por columnas clásicas nosotros ya tenemos un diasterisómero puro pero ahora tenemos que saber cuál de estos 3, 6, 9 es y luego por sus enantiómeros ¿sí? entonces el enantiómero el enantiómero de esta molécula ¿cierto? pues será donde todos sus sustituyentes estén más alejados del plano y así sucesivamente entonces lo que tenemos es que tenemos 18 posibilidades de diasterisómeros sería muy complicado casi imposible determinarlo por un cálculo teórico acerca de qué desplazamiento puede tener en resonancia entonces en este tipo de casos de compuestos tan complejos resulta que lo importante es primero saber en qué relación se encuentra con su enantiómero entonces para eso definimos algo de la configuración relativa muy sencilla y es que primero debemos utilizar una columna quiral ¿cierto? esas columnas quirales nos pueden separar los enantiómeros ¿sí? R y S de ese diasterisómero que tengamos esto es un método es un trabajo bien complejo hay que diseñar el método porque cada molécula tiene un método diferente y más cuando tengo una molécula nueva pues no tengo no tengo ninguna información biográfica acerca de él entonces diseñó este método en hexano y isopropanol 80-20 un flujo de un milito por minuto y 220 nanómetros para mirar la señal que salía encontramos que salen dos picos uno en 18.8 minutos y otro en 11.1 minuto entonces para comprobar efectivamente que lo tengo primero debo hacer la misma síntesis pero racémica ¿cómo hago la síntesis racémica? pues utilizando los catalizadores que utilicé pero que no sea un catalizador enantioméricamente puro sino un catalizador racémico entonces en ese sentido tengo mi enantiómero S y R al 50% pero en este caso yo no sé si este es el S y yo no sé si este es el R o si están al revés si este es el R o este es el S ¿por qué? pues porque todavía no tengo información acerca de su configuración absoluta entonces eso es muy importante poderlo definir pero luego cojo mi reacción y digo ya no utilizo un catalizador racémico donde su proporción S y R sea el 50% sino utilizo un catalizador donde esté puro su enantiómero R o su enantiómero S y encontramos que hay un piquito muy pequeñito y un piquito muy grande ¿cierto? y eso da una relación de área de 92 aproximadamente y 8% entonces significa que hay un un aumento de uno de los enantiómeros 92 veces más que el otro ¿sí? o bueno 92-8 está en una relación cuando tengo eso sé que mi reacción tuvo una inducción asimétrica ¿cierto? pero ahora debo comprobar qué diasterisómero es y cuál de entre esos dos diasterisómeros cuáles son sus su configuración absoluta entonces para eso existe lo que se llama difracción de rayos X de monocristal esto obviamente sólo aplica a los sólidos en este artículo tuvimos la ventaja de que ese compuesto era un sólido entonces hacer monocristales es una una tendencia que está tomando mucha fuerza hay muchas técnicas para hacerlo en algún otro video les compartiré con tal fe que se obtiene un monocristal ese monocristal se obtiene como esta imagen que está acá ¿sí? esta laminita esa laminita es un monocristal esa lámina se debe aislar de ese grupo y se debe poner sobre sobre un sobre el difractor de rayos X cuando se pone esa señal se irradia pero los compuestos orgánicos adicionar a todos los problemas que les he contado tienen más problemas si es que no tienen elementos pesados entonces cuando no tienen elementos pesados tiene que irradiarse mucho tiempo y puede tardar un día irradiando para sacar una imagen en ese caso tuvimos suerte y efectivamente obtuvimos la foto eso es lo que yo siempre he nombrado o sea siempre digo que una difracción de rayos X es la foto real del compuesto una resonancia es una serie de interpretaciones que uno hace por correlaciones que puede llegar a equivocarse en algún momento pero la difracción de rayos X es una foto una radiografía específicamente de mi compuesto y él nos dice que nuestro compuesto está así que cada estereocentro está en esta ubicación ¿cierto? aquí tenemos estos puntos que es lo que saca el difractor esta es una imagen de abogadero donde vemos que el OH está del mismo lado del fenilo adyacente y está del mismo lado del fenilo adyacente a la acetona pero está al lado contrario al otro fenilo ¿cierto? y esto lo que define es que mis estereocentros están en R, R, R y R ¿sí? esto es supremamente importante porque yo en una síntesis no me quedo simplemente con una molécula debo aumentar ese alcance de la reacción entonces en este artículo pues hicimos el alcance de la reacción para estos 3, 6, 9, 12 casi casi 3 bueno casi 15 ejemplos donde como sabemos la configuración absoluta de uno de ellos pues la podemos correlacionar con el resto ¿por qué? porque el resto se basa en la misma reacción en muchas se obtuvieron muy buenos excesos en antihoméricos y 92, 8 90, 10 por aquí tenemos uno muy bueno más del 99% de exceso en antihomérico y una gran selectividad también diasteromérica ¿sí? porque como les digo los diasterisómeros se pueden separar por columnas se aíslan luego determinamos cuál es el cuál es el exceso en antihomérico de los y luego su difracción de rayos X por si les haya gustado chao